Un grupo de pajaritos disfrutaron las mallas del Centro Metropolitano de Saltillo antes de que se la roben. Es que en los últimos días se han robado más de 70 tramos de malla de acero que resguardaban el arroyo ubicado en la calle Humberto Castilla Salas, justo atrás de un centro comercial y para colmo a 150 metros de la Procuraduría de Justicia. Las mallas están sujetas con dos abrazaderas y un tornillo soldado, pero los ladrones lo trozan y en cuestión de minutos desprenden los tramos de la cerca protectora y lo suben a una camioneta. Testigos de los hechos afirman que la calle posterior del centro comercial, ubicado arriba de la calle 2 de Abril, no tiene luz ni pasa la policía, lo cual permite desmontar tranquilamente esa cerca perimetral que está en vías de desaparecer. Las autoridades correspondientes ya tienen conocimiento de los hechos, pero hasta ahora no han hecho nada para detener a los responsables del desmantelamiento de esta bonita área. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.